Amigos, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora en que me dejen entrar a sus hogares. Con mucho gusto los estoy saludando a todos ustedes, desde aquí, desde Martínez de la Torre, haciendo un paréntesis de lo que estoy leyendo del libro de Pedro Infante, El Hombre de las Tempestades, que nos quedamos en el capítulo 5. Pero este video lo voy a hacer un poco corto porque me han pedido mucha gente que quiere enterarse de lo que pasó con Pedro después de su regreso del 57, cuando anduvo escondido, anduvo recibiendo apoyo, ayuda de sus amigos. Y luego han surgido muchas cosas, como yo les digo, que les he comentado que hay cosas que nosotros pensábamos que habían sido como nos lo contaban algunos compañeros y que después se han ido aclarando gracias a otros compañeros también que fueron testigos y poseen parte de la verdad, parte de este rompecabezas que se está armando gracias al apoyo de todos ustedes y sobre todo también a todas las pruebas y evidencias que ha ido soltando poco a poco Omar en los en vivos. Por ejemplo, cuando se pensaba que Pedro andaba de vagabundo o que era un vagabundo, es que él lo decía. Yo soy un vagabundo, soy un simple vagabundo, pero él lo decía en forma metafórica o no sé cómo se diga, de que vagabundo en el sentido de que andaba de un sitio, de un lugar a otro, no tenía un lugar fijo. Andaba vagando, vamos, no como por diosero al 100%, sino que andaba al principio sí de incógnito, después de que recibió el apoyo de don Mario Moreno, después de que andaba en la sierra, etc. Eso ya se ha dicho y se ha corroborado en algunos videos en el canal de aquí de un servidor. Entonces, volviendo al tema de vagabundo, ya Omar explicó que literal no era un vagabundo que anduviera en las calles así, sin saber a dónde ir. Él sabía dónde ir, a qué personas acercarse, cuándo y en qué momento. Pero hay otras personas que han o pensaban que ellos tenían parte de la verdad, pero ya se les ha corroborado que no fue así. Por ejemplo, esto que van a escuchar a continuación. Porque seguimos con gente por ahí que quiere echar a perder todo. Tratan, por más que dan sus patados delgados, de desacreditarme y todo eso, ¿no? Pero bueno, va de nuez como decimos los mexicanos. Miren, entiéndanlo y escúchenlo. Antonio Pedro, Pedro Infante. Para no decir Antonio Pedro y para no decir Pedro Infante, vamos a decir Pedro. ¿De acuerdo? Vamos a ser una sola persona. Voy a nombrarlo como Pedro porque yo siempre le dije Pedro. Yo no le dije Toñito, ni Antonio, ni Antonio Pedro. Para mí fue Pedro primera y Pedro segunda etapa. ¿De acuerdo? Ok. Pedro tuvo varias etapas. Voy a ser breve en esto para continuar con el tema principal de todo esto. Pedro tuvo varias etapas. ¿Qué es lo que la gente no entiende? Y estas gentes detractores y de esos grupitos de infantistas, fantoches que hay por ahí, no logra su cerebro entender ciertas cosas. Pero para eso son las fotografías, para demostrar muchas cosas y los videos. Porque existen. Pedro tuvo varias etapas. Pedro tuvo la etapa de actor y cantante, el que todos ustedes conocen como el ídolo inmortal, el famoso, el artista. Esa etapa se terminó un 15 de abril de 1957. ¿De acuerdo? Después él tuvo otra etapa de 1957, aproximadamente 1969, puede ser 68, 69 enfilando al 70. Cuando ya es que se le conoce, se le apoya y todo eso. No yo, mi familia, mi padre y todo eso porque yo no existía. Yo no nacía. Yo soy del 75, que les quede claro. Pero, ok, entonces hay una, la primera etapa es hasta el 57. La segunda etapa empieza del 57, vamos a ponerlo al 70, ¿de acuerdo? Esa es la segunda etapa de Pedro, que no se llamaba Antonio Pedro. Del 57 al 70 tuvo varios nombres, cuando anduvo de arriero, como Galdino Arias. Tuvo como 5, 6, 7 nombres, 10 o 20, a lo mejor, no lo sé. Porque esa parte del 57 al 70 yo no estuve, pero sí hice muchas cosas porque él me contaba. Tan es así que conozco a personas que estuvieron en esa época y lo ayudaron. Esa es la época, digamos, de la sierra, del monte, de donde él se escondió. ¿Sí? Que no salió, que estuvo huyendo. ¿Sí? Que lo veían como vagabundo porque estaba barbón y todo eso, ¿no? Quiero que utilicemos la lógica. Van a ver, en lo que les voy a contar a continuación, voy a desenmascarar a esas personas que cuatrapean la historia sin saberla. Es lo que yo quiero que ustedes lo entiendan. Por eso les pido su atención porque lo voy a explicar con manzanitas y palitos. Para que ya no entren en duda y ustedes mismos me ayuden y den junto conmigo una respuesta. ¿Antonio Pedro fue vagabundo o no fue vagabundo? Pero ustedes mismos van a sacar la conclusión. Bueno, continúo. Empieza la segunda etapa del 57 a 1970. Después empieza otra etapa. De 1970 a 1983 que ya sale a la luz un nombre artístico Antonio Pedro. Antes del 83 no era Antonio Pedro, ¿sí me entienden? Él usaba otros nombres. En casa le decíamos Pedro, Pedro Infante, Pedro. ¿Por qué? Porque no existía ni el Antonio, no existía ni el Toñito, ni así como le llaman por ahí ciertas personas, ¿no? Que le dicen Toñito, Toñito. Cuando, se los puedo asegurar, a él no le gustaba, a menos que yo sepa que le llamaran Toñito, ¿no? Pero pues así le dicen unos Toñito y para ellos es Toñito. Entonces, esa es otra etapa más del 1970 a 1983 que nace, surge Antonio Pedro como artista. Y luego viene la otra etapa, de 1983 hasta el 2013 que él muere, como Antonio Pedro o José Antonio Hurtado Borjón. ¿De acuerdo? Antes de ser Antonio Pedro y todo eso, no existía el José Antonio Hurtado Borjón mucho tiempo atrás. En los 70s, del 57 al 70, no existía José Antonio Hurtado Borjón, ¿sale? Era Pedro, ¿no? Espero que hayan entendido esa parte porque es lo que yo voy a explicar. En la primera parte, que es de 1957 a 1969, del 68 al 70 por así, pero vamos a ponerlo en 70, Pedro anduvo escondido en las sierras. No hay fotografías casi o no existen, es una u otra muy vaga. No hay información más que la que se sabe por él, lo que se investigó Rubén cuando anduvo de arriero, porque son fechas del 69, 67, de lo que estuvo por Puebla en las sierras y todo ese rollo, cuando también lo venían persiguiendo y ciertas cosas porque se rumoraba o decía él que todavía había indicios de que él estaba vivo y tenía problemas. ¿De acuerdo? Ok. Se los explico así para que lo entiendan así. Después viene la etapa de 1970 a 1983. Del 1970 a 1983, Pedro ya no era un vagabundo. Yo se los voy a explicar por qué y ahorita es el tema que traigo a continuación que se los voy a explicar con bolitas y palitos. Ustedes lo pueden creer, pero yo quiero que ustedes saquen sus conclusiones para que vean cómo les han lavado la cabeza y los han tratado de engañar. Y les voy a dar las razones por qué yo lo digo. Esta gente, ese grupito nuevo que hay por ahí de infantistas, no entienden esa tercera etapa, que es de 1970 al 83. Es una etapa donde no existieron nadie, escúchenlo bien, nadie de ese grupo. No existía Sánchez, no existía Gloria, no existía Yañez, no existía Manuel Salas, no existía nadie de ellos. Todo ese grupo infantista, contrarios o no contrarios que existen y que ustedes los conocen, no existían, no existieron jamás de 1970 a 1900. Yo me estoy yendo al 83, pero no existían ni hasta el 86, 87. Por eso yo se los dije. Todo ese grupito que existe, que no les entra en la cabeza lo que estoy yo explicando, que ellos no estuvieron del 70 al 83 o 87. Ellos, o más bien sí, ellos empiezan en el 86. El señor Manuel Salas, yo le pregunté cuándo lo conoció, lo conoció en el 86. Gloria lo conoció en el 87, lo conoció, pero tuvo relación con él realmente firme hasta 1993 o 94. Entonces Gloria fue vaga del 87 al 90 y tantos, 92, 93, 94. No hubo relación, o sea, había amistad, había acompañamiento y todo eso, pero no había realmente eso. Y ella misma lo cuenta, no se los digo yo, si lo quieren. Yo lo tengo también en una grabación de la señora Gloria porque tengo muchas grabaciones de ella. Entonces es lo único que quiero que entiendan que esas gentes, quiero que lo entiendan ustedes porque esas personas que tratan de sacarlo a uno, no difamarlo y todo eso, su cerebro que tienen así de pequeño, no entienden que todos ellos aparecieron del 86 al 2005, porque ni siquiera al 2013. Al 2005, del 86 al 2005 es todo ese grupo de infantistas. Es el señor Manuel Salas, es Sánchez, es el amigo Yañez, todos ellos. Pero no logran entender en su cabeza que todo un servidor y su familia estuvo antes del 87, o sea, del 70 al 86 que ellos los conocen, pues yo no existí. Por eso ellos decían que yo nunca lo vi, yo nunca nada. Pues ¿cómo me van a ver? Porque si yo les pregunto a ellos qué hacían ustedes en 1980, en 1981, no existían, así de simple. O sea, esa es la explicación más lógica que yo le puedo dar a esa gente. La familia es del 70 hasta el 2005, que yo lo dejé de ver, y es lo que ellos no pueden comprender. Ahora, les voy a explicar, les voy a dar las razones por qué los han engañado, por qué les tratan de ver la cara de tontos. Todos esos grupitos no saben absolutamente nada del 70 al 86, no saben nada, saben todo lo que les han contado y todo lo que han mostrado del 86 hasta el 2005, 2013, si ustedes lo quieren ver así. Por eso es que ellos no saben nada. ¿Qué pasó en 1980, 81, 82, 83, 84? No saben absolutamente nada. No les pueden ellos contar nada. Sin embargo, yo sí tengo pruebas y pues lo cuento y lo cuento con pruebas. Esa es la gran diferencia que ellos no quieren entender. Esa es la gran diferencia entre una persona como son todos esos abuelitos que están en ese grupo, que ya son gente de la tercera edad, como el señor Sánchez, que no entienden esa parte, que ellos vivieron en el 86, mandó en el 80, ni en el 79, ni del 70 al 83, pues aparecieron en el 86. Eso no les da el cerebro para pensar. Pero bueno, yo les voy a explicar por qué si era vagabundo o por qué no era vagabundo. Y quiero que ustedes usen, amigos, totalmente la lógica y pongan atención a lo que les voy a contar. Ahora empiezo con el tema principal. Hice una de las anotaciones porque también se me olvidan. Necesito mi secretaria o mi secretario. Escuchen lo que voy a decir. Dicen, dicen que Pedro, vamos a llamarle Pedro para no confundirnos, fue un vagabundo que supuestamente Lucía Dorantes lo encuentra vagando en los estudios Churubusco. Esa es una historia que les han vendido. Para mí esa historia no es así y se puede comprobar. Les voy a decir por qué. Y aquí es donde entra la lógica y quiero que ustedes razone en todo lo que les voy a empezar a decir para que vean que yo no les miento en todo esto. Dicen que lo recogió en los estudios Churubusco a Antonio Pedro, que él estaba vagando y que no sé qué. Esa es una historia que los mismos sobrinos de la señora Lucía desmintieron, que no, que ella no lo encontró vagando en los estudios Churubusco. Y yo no, para mí, Antonio Pedro en esos años no era un vagabundo y les voy a decir por qué. Pedro, a lo mejor vamos a llamarlo vagabundo, del 1957, como en la primera etapa, del 57 al 69, 70, fue vagabundo. ¿Por qué? Porque anduvo en la sierra. Anduvo barbón, anduvo cochino, anduvo sin zapatos, anduvo como un vagabundo. Él me lo contaba a mí. Espero que vayan entendiendo esa parte. Esa fue su etapa para mí de vagabundo. Bueno, ellos dicen, o estas gentes inventaron o algo así. Yo varias veces platiqué con Lucía. Yo tuve una amistad con Lucía también, cercana, igual que él, porque siempre estábamos juntos. Y en alguna ocasión ella decía que no, que ella lo ayudó, más no que lo recogió ni nada. Esa es una historia que no sé quién habrá inventado, que la intensificó como ha intensificado lo del presidente Cuco Leiva, y han creído mucho de eso. Pero para eso existen las matemáticas, que son muy exactas. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Por eso ustedes mismos van a dar la respuesta de lo que les voy a decir. Dicen que andaba de vagabundo. Yo digo que no. Que lo recogió en los estudios Churubusco. Yo digo que no. Que lo vio en los estudios Churubusco. Lo había visto y lo ayudó. Pero les voy a decir por qué Lucía Dorantes ayuda a Pedro. Lucía Dorantes ayuda a Pedro, porque antes de ese tiempo Pedro ya se había dejado ver. ¿De acuerdo? Por eso ya rondaba esos estudios. Entonces, esta versión es la que todos sabíamos, de que anduvo vagando en las calles y que Lucía lo había encontrado. Pero, les vuelvo a repetir, ahora se supo después que no fue así. Que eso es lo que contaba Lucía. Pero hay personas que tienen, pues también, credibilidad y que ahora se sabe lo siguiente. ¿Dónde anduvo Pedro? ¿O a quién le fue encomendado su cuidado? Escuchemos con atención. Lucía y ahí los llegaba yo a visitar y todavía había Lucía, ya después de que la había muerto, yo le preguntaba por él a ver si sabía. Ella ya no sabía que murió. ¿No te platicó? ¿Cómo lo conoció? Lo conoció por el director de los estudios, porque ella era... ¿Por qué? Extra, extra. Pero, a mí, a la leyenda de que ella lo encontró... Ah, que lo encontró, eso lo sabía mi hermana. Lo encontró en la calle, afuera de los estudios, pidiendo comida en unos puestos de la calle. Y que en unos puestos de la calle él vio una película de Pedro Infante que se quedó así porque al parecer había tenido un problema de memoria. Digo, eso es que todos cuentan, unos cuentan, que había tenido un problema de memoria porque además se lo había tenido como psiquiátrico. Y ahí era como para borrarle la memoria. Pero ahí recordó y ella se lo jaló. Al parecer fue ella a los estudios y le empezaron a dar trabajo de extra. Sí trabajó como extra. Y hay películas que hemos visto en YouTube que de momento aparece ahí como policía. Era una película del tiburro. Entonces, este... Pero para llevárselo a su casa fue así. Porque sabes que lo tengo en mi casa, es mucho compromiso para mí, no lo puedo tener ahí, llévatelo tú. Y pues, pues, ya me era una persona conocida. Entonces, pues, muy discretamente podía tenerlo allí en su casa y verán que es muy distinto y como que tiene más lógica de lo que siempre se ha platicado o Lucía lo decía como para despistar. No sé. Y entonces ahora, ya con las dos versiones, vamos a ver cuál es la que tiene como que mayor peso, mayor credibilidad, tratándose de Pedro. Entonces, ya se ha aclarado que Pedro es vagabundo en el sentido que no tiene un lugar fijo donde ir, a quién le fue encomendado y cómo es que se está descubriendo ahora por qué muchos desconocían, yo creo, esta versión. Esperemos que entren en razón y se den cuenta de que pues sí, él comentaba una cosa, después se sabía otra. Pero las pruebas aquí están. No era vagabundo al 100%, a quién le fue encomendado y la teoría de que... Es que también escuchamos también otra teoría que lo dijo, la repitió un conductor del canal 13, bueno, de TV Azteca. pero él literalmente leía lo que encontraba en Google donde ahí decían que lo encontraron en un basurero y que lo rescataron, que andaba como por de ocero. Eso también, eso es mentira. Este personaje solo hizo su trabajo el que dio esa noticia y tampoco se encargó de investigar si era verdad o no. Esa es una. La otra que les quiero comentar también es de que se decía que a Rosa María de Castro por haber invitado o llevado a a Pedro a TV Azteca la habían vetado. Eso también es otra versión que se echó abajo. Escuchen lo que se decía. En la entrevista de TV Azteca y mi visión era antes y mi visión con Pablo Latafí y con Rosa María de Castro que según le encontré información después por esos tiempos a Rosa María de Castro la despedieron en la edición de TV Azteca y ella demandó porque fue un despido justificado el rumor es que fue a causa de haber llevado a Pedrito a las instalaciones de mi visión hoy TV Azteca se echó abajo esta versión de Rosa María de Castro no fue corrida por haber presentado a Pedro en la televisión no no fue así entonces ya escucharon lo que se decía que que lo habían la habían vetado por esto y cosa que es mentira entonces estos son los temas que quise tocar en esta ocasión para que se vayan vaya llevando todo una hilaridad y no se desvirtúen las inversiones para que todo vaya tomando forma ya sabemos que que Pedro dijo alguna vez que él se sentía mal se sentía pues acomplejado apenado por todo lo que pasó que él no podía salir a decir si yo era Pedro ¿por qué? por las familias que fallecieron por culpa digamos de él o por por lo del accidente y que él sí quería dar a conocer su verdad y dijo tal vez se pueda dar a conocer después de que muera yo y es lo que yo creo que lo que está pasando y y es por eso que se está sacando en las redes todo lo que está sacando mi amigo Mar que espero también lo sigan apoyando ya que también ahorita por lo de la pandemia pues como ustedes saben hay muchos temas proyectos que están detenidos por por lo mismo pero esperemos que ya se empiece a medio normalizar para que ya podamos un poco movernos y poder este llevarles a ustedes lo que tenemos pendientes de mostrarles así es que muchas gracias por su atención y esperemos que compartan la información les den like se suscriban ya que eso hace que YouTube le dé más difusión a estos temas que de verdad a los que nos interesan pues son muy importantes para todos nosotros y para ustedes por supuesto así es que muchas gracias por vernos y nos vemos ya en la siguiente en el siguiente capítulo de el hombre Pedro Infante el hombre de las tempestades la siguiente capítulo